Si vos revisás, escarbás bien, vas a ver que solamente en todos los sectores de izquierda, tanto kirchneristas como no kirchneristas, es que los propios activistas y funcionarios políticos y representantes de esas voces en medios de comunicación, porque son partidarios además, muchos de hecho participan en sectores partidarios o tienen acuerdo con gente que están ahí en diferentes partidos, o son parientes directos. Entonces, solamente en todos esos sectores es que todos esos actores políticos engañan a su propia dirigencia. En el único lugar donde eso no ocurre es en el macrismo. Es alucinante. Y todavía está la foto de Victoria Donda abrazada a Sergio Massa y a Prat-Gay, cada una respectivamente. Entonces, hay que recordar que Mumala era un movimiento feminista que se pintaba de violeta y demás. Y todavía estamos discutiendo si la migración de esos sectores o el trasvasamiento que hubo, sabiendo que Getino vivía al lado del lugar donde yo viví con una de mis exnovias, sabiendo que Octavio Getino vivía ahí y que era socio del videoclub, nada menos que Feynman. Y sabiendo que Patricia estaba cerca de FM La Tribu y que Valentina también y demás. Y bueno, en fin. Es más, dos Valentinas que fueron exnovias mías estaban cerca de FM La Tribu. Todavía los medios están tratando de ocultar la situación esta. Y después, los sectores ligados a la calle Carino Germano López, o están confesando que la traicionaron, o están confesando que ella misma planteaba que era necesario ejercer una traición ideológica. Lo cual, de vuelta, se repite la misma función que acabo de explicar. Solamente las izquierdas traicionan lo que dicen amar. Y el único sector político que efectivamente era lógico que iba a erigirse como presidente, es el que en ningún momento fue engañado por sus propios dirigentes. Es para descostillarse de risa, realmente. Porque todavía buscan explicaciones en otros lados. Todavía buscan explicaciones en otras acciones y en otras cuestiones. Alucinante. Mirá que curioso, que conveniente que tengan tan poca capacidad de análisis, ¿no?